mantienen en custodia a un comunero acusado de haberle robado 17 vacas a su suegra, aprovechando la relación que mantenía con la hija de la agraviada. Buenas noches, Pedro Catiusca. Información en vivo. Durante tres días, integrantes de las rondas campesinas del centro poblado de Moro, en el distrito de Paucarcoya, provincia de Puno, mantienen en custodia a un comunero acusado de haberle robado 17 vacas a su suegra, aprovechando la relación que mantenía con la hija de la agraviada. Según dieron a conocer los ronderos, Rubén Quispe Martínez, de 24 años, el domingo fue intervenido por las rondas y juntas vecinales del distrito cuando terminaba de vender los animales en la feria de ganados de Juliaca. Luego de confesar su delito, dijo que con el dinero iba a comprarse una motocicleta. El acusado en presencia de las rondas entregó 8 mil soles de la venta de ganado a su suegra Marlene Pinto, de 43 años. Sin embargo, la víctima aseguró que las vacas robadas superan los 40 mil soles. Durante estos días de cadena ronderil, el varón confesó que cometió el presunto abigeato en complicidad de su hermano y su madre. Los tres vienen siendo interrogados por los ronderos. Juan Ramos, presidente de las rondas de Pau Carcoya, indicó que mañana posiblemente serán entregados a la policía y a la fiscalía, siempre y cuando estos se comprometan a investigar el caso con transparencia. Para exitosa Perú, informó Lourdes Calla en Puno 89.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz.